producción www.libertas.uy Muy bien, seguimos por CX treinta, Radio Nacional, once treinta AM por aire, radionacional.com.uy por internet, también estamos en una aplicación, en la treinta, estamos por supuesto en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro Facebook, en X, arroba, en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, mira en donde estamos, ahí te suscribís, es totalmente gratis, bueno, colaborás con difundir toda esta tarea periodística de reflexión, de análisis, como te decía, de investigación, abriendo esta semana después ya de la Semana Santa, también tenemos nuestra web que es www.libertas.uy, hay un excelente artículo del licenciado Santiago del Pino respecto a las relaciones internacionales, qué razón que tenía Immanuel Kant, cuando en su breve tratado sobre la paz, planteaba que si no se daba una perfecta, digamos, consonancia de las repúblicas, que la república fuera el régimen, en verdad, ese régimen de legalidad, del Estado de Derecho con su separación de poderes, y hubiera una interrelación de cooperación entre las repúblicas, iba a ser muy difícil la paz mundial, y de hecho, se va demostrando que la paz mundial sigue siendo una expresión de deseo. Yo le estaba preguntando a Maxi, me dice, caliente pero no hirviendo, sí, bueno, seguro, si hirviendo, estás liquidado, Maxi, caliente, estamos calientes muchos uruguayos con estas cosas que pasan, calientes deben estar los hinchas de Wander, bueno, yo soy hinchas de Wander, ayer, este otra vez, 2 a 0, perdió con Boston River, los pensaba, ah, te iba a preguntar Maxi, ¿el huevo de Pascua rompiste alguno ayer o no? ¿No? Que lo dejaste en manos de los niños, de la familia, ¿no rompiste los huevos? Bueno, esa vez no te tocó romper los huevos, yo tampoco, no, no, quedó en manos de los chiquilines de la casa de los niños. Bueno, mirá, vamos a seguir con este tema del conflicto como estrategia. Viste todo el desastre que van haciendo, ¿no? Viste todo el deterioro y te van naturalizando el deterioro y pretenden hacernos creer que seguimos en democracia, que vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia plena. Sí, estamos en una plena democracia totalitaria, que es un tema que en otro momento tocaremos, que es la democracia totalitaria, a diferencia de una democracia limitada, representativa, que nos deje libertades, que nos deje respirar. Esa es la libertad, que el Estado te deje respirar la mayor cantidad de espacio-tiempo posible, que no sea un Estado coactivo, que no se meta en todo, que no te diga todo lo que hay que hacer y el Estado se dedica a hacer todo, porque ¿sabés en qué se transforma eso? Además de que se transforma en un montón de impuestos, porque tiene tanta actividad que tiene que bancar a tantos empleados, que se transforma en que tenemos dueños del Estado, prácticamente. Son los que viven de la actividad profesional política sumamente encumbrada económicamente, con salario de 400, 500, 600, 700, 800 mil pesos por mes en este país, más otras cosas que no sabemos. Porque claro, está lleno de funcionarios que se perpetúan en el poder a través de un Estado que ya creció mucho, burocráticamente, porque se dedica a todo. Pero no a lo importante. Como en este caso, plataforma animal, suspendemos las domas. Es decir, estropeamos incluso una actividad turística, una actividad turística del país tradicional, atravesando un siglo y medio con esa actividad de las domas, donde en el interior del país y en todos lados, y acá en Montevideo, durante todo el año se hacen domas. Es decir, es un disparate, una locura total. Pero no importa que la gente vaya, se empastille, se droguen y vaya a una fiesta electrónica. Eso no le interesa a Carolina Cose. Porque ahí también hay votos. O hacer mega recitales y es lo mismo, ¿no? Y dale que va, y quedan todas las calles sucias. No le interesa que pongan un inflamable, ¿no? Un inflable. Sí, inflamable te inflama la emoción, te calienta, ¿no? Y paran toda una calle para poner una imagen de Carolina Cose paralizando todo el tránsito, por ejemplo. Una ciclovía en pleno 18 de julio. ¿Qué es de la ciclovía? ¿Funciona eso? ¿Hay ciclistas por ahí? ¿La vuelta ciclista pasó por ahí, Maxi? ¿No sabés si pasaron por la ciclovía? ¿A qué se dedica eso? ¿De qué se trata? Bueno, después hablaremos también en esta semana del desastre administrativo que se hizo cuando no se sometió a juicio político a Carolina Cose. Porque según el artículo 102 de la Constitución de la República, que está en el capítulo poder legislativo, poder legislativo, es decir, todas las facultades que tiene el poder legislativo, todas las competencias y las obligaciones que tiene, competencias, funciones y obligaciones que tiene el poder legislativo, de acuerdo a los mandatos de la Constitución, artículo 102 en este caso, juicio político, tanto a un representante, a un senador, a un funcionario del Estado, como al intendente, directamente dice ese artículo, no lo cumplieron, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron el juicio político, que es preceptivo, es obligatorio, no, no lo hicieron, dijeron que no, que lo que los ediles planteaban en Montevideo estaba fuera de lugar, que se les había ido la moto. Bueno, otro, ahí hay un acto administrativo inconstitucional que viola la constitucionalidad, es decir, un acto administrativo nulo, es un acto administrativo nulo, ahí hay que recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo. El socialismo del siglo XXI es la expresión latinoamericana de la renacida izquierda, los pensadores del socialismo del siglo XXI. Bueno, ¿quién dice esto? Agustín Laje y Nicolás Márquez en este El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Sí, lo traje de nuevo, es un clásico, hay que repasarlo, hay que no perder perspectiva. El socialismo del siglo XXI es la expresión latinoamericana de la renacida izquierda. Como proyecto con nombre y apellido, aquel nació formalmente el 27 de febrero del año 2005 en Venezuela, la Venezuela que ya tenía a Hugo Chávez cuando se concertó acá en el Foro de San Pablo del año 1994 con Sereni recibiéndolo como un gran líder popular a Hugo Chávez, ¿para qué? Para perpetrar todo un trabajo de apoyo logístico financiero desde el Foro de San Pablo en aquel foro que se había realizado acá en Montevideo y que llegara a la presidencia de Venezuela y lograra la revolución socialista. Así lo hace, así llega a la presidencia Hugo Chávez, si no me equivoco creo que fue en el año, yo no recuerdo si fue en el 97 o en el 99, creo que en el 97. Bueno, a partir de ahí comienza todo un periplo cada vez más socialista hasta que va a darse la reforma total de la constitución venezolana para ir a una constitución socialista comunista. Cuando logran esa constitución ya de estirpe o de cuño socialista comunista totalmente contraria a una constitución como la nuestra. Ahí se dio la revolución por la vía pacífica, por la vía institucional. En nuestro país ¿cómo están desarrollando la revolución comunista? Por la vía pacífica, por la vía institucional. ¿Desde dónde? Desde el golpe de Estado técnico al poder judicial. Ahora tenemos fiscalicia penal, no tenemos justicia penal, tenemos fiscalicia penal. Tenemos una fiscalía además, general de la nación, que cuando se concibió este código inconstitucional no se había pensado en ello, pero tras cartón, el doctor Jorge Díaz es el mentor, crea y ingenia una fiscalía general de la nación como un servicio descentralizado que integra el poder ejecutivo. Inconstitucionalmente. ¿Por qué? Porque los entes autónomos y servicios descentralizados solo pueden legislarse a los efectos industriales y comerciales del país. Porque los entes autónomos y servicios descentralizados son empresas del Estado. Están creados para eso. No para que sean una fiscalía. No para que sean un instituto de consulta jurídica, etc. Como la JUTEP, también otra ley inconstitucional. Como la institución de los derechos humanos. La institución nacional de los derechos humanos. Bueno, eso también es inconstitucional. ¿Qué son esos golpes de estados técnicos por la vía institucional? Una revolución socialista, comunista, por la vía institucional. ¿Qué más hay por la vía institucional en el país? Parezco un profesor, ¿no? ¿Qué más hay? A ver usted, alumno, a ver, Maxi. Exacto. La ley de género. Exacto. La ley de género es inconstitucional. ¿Por qué? Porque establece, formula derechos de género como si existieran derechos colectivos cuando nuestro orden jurídico concibe al derecho como un derecho subjetivo. Los derechos son de las personas. Es de cada uno de nosotros como personas físicas o personas jurídicas que son, ¿qué? Un centro, una unidad. Un centro de imputabilidad de derechos y obligaciones. Ese es el concepto científico, técnico de un orden jurídico. Tiene que existir un centro de voluntad. Tiene que haber una voluntad propia que acomete con actos que se introducen en qué? En distintas situaciones jurídicas según la ley va contemplando. Cada uno de nosotros, si yo acá salgo a decir cualquier disparate y agredo a alguien, incurro en la situación jurídica penal, por ejemplo, de difamación, de calumnias, por ejemplo, ¿no? O de incitación a la violencia, podría ser. Incurricen situaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque somos personas con la voluntad, la capacidad de voluntad para desarrollar acción. Y esa acción se convierte en el derecho en una situación jurídica. ¿Qué es la situación jurídica? Es la relación que tenemos nosotros con la norma, con la ley, con los demás, con nuestro prójimo, y con el Estado. ¿Se dan cuenta? Nosotros, con los demás, con el Estado, y con la ley. Bueno, y lo mismo pasa con el Estado, como un sujeto de derecho en sí. Lo mismo pasa con una empresa, como sujeto de derecho. Son las personas jurídicas. Lo mismo pasa con Libertas, nuestra fundación, la asociación civil, que es una persona jurídica. Pero no hay derechos de género. El género no tiene una voluntad propia. No incurre en situaciones jurídicas. Y a su vez, en esa concepción de los derechos de género como derechos colectivos, se introduce una norma procesal que dicen que la declaración de la mujer cuando acusa, denuncia a alguien por violencia de género, por delitos de género, cuando denuncia a alguien si acaso hay dudas en esa causa física, en esa investigación, si hay dudas, si no hay pruebas suficientes, si todo está muy en el aire, prevalece la veracidad de la declaración de la mujer, rompiendo crasamente el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El principio de inocencia que es el principio del debido proceso que formulan los artículos 15, 16, 17, etcétera, de la Constitución de la República. Bien, Maxi, bien. Bueno, seguimos. Hugo Chávez convoca a los intelectuales orgánicos desde su insufrible programa televisivo, imaginate, a lo presidente se llama, más se ve que les gusta el francés, a lo presidente, y después saben hablar en francés, acá había una época que estaba de moda, parecía que que te daba garbo, tenías calles y vos atendías el teléfono y decías, aló, bueno, después si decís aló seguía hablando en francés, ¿por qué aló? Hola, ¿no? Aló, bueno, aló presidente, lo engolado, viste, lo supuestamente elegante, mamarracho, aló presidente, a inventar qué, a inventar el socialismo, 14, 16 horas de conferencia televisiva totalitaria para explicarle a la población cómo había que construir el socialismo del siglo XXI. ¿Se dan cuenta la batalla cultural que hay? ¿Se dan cuenta que hoy hay toda una prensa que por omisión todo esto lo ocluye, lo renuncia a analizarlo? No existe el foro de San Pablo, parece, no existe el grupo de Puebla, no existe el proyecto del socialismo del siglo XXI, parece que el Frente Amplio y el PICNT están descontestados, se les ocurren las ideas porque se les ocurren, se les ocurre armar conflicto porque se les da la gana de armar conflicto, parece que no, no tiene nada que ver esto de la estrategia de provocar el conflicto, de generar que, sentimiento de revolución e ir que formando, hacer una performatividad, le dicen ellos, formar en el curso del tiempo a los agentes revolucionarios, a los sujetos revolucionarios. El socialismo, bueno, se suponía que había muerto con la implosión de la Unión Soviética, se apuró, ¿se acuerdan que se apuró enseguida? Fide Castro con Ignacio Lula da Silva, 1990, Foro de Sao Paulo, al año siguiente, Foro de Sao Paulo, pero en México, sede oficial, principios doctrinarios, contra, el Foro de Sao Paulo está fundado contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra las oligarquías nacionales, contra la democracia burguesa, contra el imperialismo yanque, contra el imperialismo yanque, que huele, huele a guerra, sufre, el demonio, el demonio, bueno, todo eso sigue hoy, el kirchnerismo, más que kirchnerismo, fue un brutal socialismo del Foro de Sao Paulo, aplicando el cepo cambiario, retenciones a las exportaciones, importaciones, absolutamente totalitario, corruptos, robaron miles y miles y miles de millones de dólares, y Argentina quedó como quedó, y tuvo que venir, bueno, alguien que los tiene bien puestos, y con un programa de gobierno, y con una travesía mediática, y digamos que toda una construcción de un poder desde el liberalismo, que le hizo el espejo, y logró la presidencia de Argentina, para restablecer el Estado de Derecho, la República, y un modelo económico, de desarrollo basado, en la propiedad privada, en la apertura de los mercados, en a su vez, la libre oferta y demanda, la competitividad, y que en la actividad privada, el pisero sepa hacer la pisa, y se arregle, el Estado va a controlar, va a regular todas las cuentas, va a ser un Estado, cada vez menos impositivo, lo va a cargar menos, va a ser amistoso, no va a ser coactivo, y se va a dedicar a lo que se tiene que dedicar, y los privados, bueno, ahora empezá a trabajar, prepárate, agarrá las maletas, y salí a vender tu producto, el Estado de pronto colabora para todo eso, ese es el Estado liberal, es lo que no quieren los socialistas, quieren que todo sea del Estado, como cuando, si viene el Frente Amplio, imagínate, ministerio acá, ministerio acá, más divisiones de género, más direcciones de esto, del otro, lenguaje inclusivo, el uruguayo Sirio López Velasco, es un caso interesante, respecto a este tema, porque lo que plantea, en su propuesta intelectual, del socialismo del siglo XXI, en discusiones éticas, que tienen su fundamento, en el famoso postulado de Marx, que reza, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad, pero admite seguidamente, que la clase obrera, que supo ver Marx, ya no es solo la clase obrera, ahora, cambió el tiempo, entonces, obliga a contemplar cambios importantes, lo mismo que decían, Judith Butler, Ernesto, bueno, Ernesto Laclova acá, pero, lo mismo que decía, Herbert Marcuse, Michel Foucault, Stanley Fisch, todos los nuevos marxistas, de la década del 60, 70, 80, en Estados Unidos, todos los que habían migrado de Europa, la escuela de Frankfurt, todos los que fueron adoctrinados por ellos, la new left, la nueva izquierda, también inglesa, todo eso decían, no alcanza ya, con la prédica de la clase obrera, además, eso es de modé, perdemos categoría, no hablemos más, de lucha de clases, ni de la dictadura del proletariado, eso vamos a dejarlo atrás, que la opinión pública no se entere mucho de eso, tampoco que se entere que hay una economía de diseño, que el Estado se va a encargar de diseñar toda la economía, que no va a existir la propiedad privada tan liberada para ir a los mercados, y competir abiertamente, porque el Estado va a ser el concentrador y centralizador de las riquezas, porque va a tener monopolios como el nuestro, monopolio de la energía, tiene el monopolio de los energéticos, tiene el monopolio de servicios importantes, incluso servicios financieros, bueno, todo eso, te habla de que, de que hay muchas, digamos, clases hoy por hoy, que hay muchos grupos sociales, que hay muchas minorías, que están atacadas por el capitalismo, aberrante, demoníaco, ese capitalismo burgués, que es sometedor de las minorías empobrecidas, ese es el discurso que tiene el neomarxismo, el capitalismo no te da solución, porque estructuralmente lleva a las grandes diferencias, tiene un grave problema estructural, que provoca grandes diferencias sociales, y que provoca empobrecimiento, provoca un gran empobrecimiento, y una desigualdad social, como si el concepto de desigualdad fuera un demérito en sí, la sociedad naturalmente debe ser desigual y heterogénea, el asunto es que los que están en la menor categoría económica, laboral, tengan buena calidad de vida, de eso se trata en el mundo civilizado, racional, de una democracia, y de una república, un país desarrollado, un modelo desarrollado, tiene que ir hacia dónde, pretender que los que menos ganan, tengan un buen nivel de vida, y de ahí para arriba, ¿por qué? porque la calidad humana, la condición humana, es heterogénea, es distinta, somos todos distintos, no somos iguales, lo único que podés igualar, es la pobreza, igualás para abajo, para arriba no se puede igualar, ¿por qué no se puede igualar para arriba? porque las riquezas son limitadas, hay que producirlas, hay que crear, hay que innovar, hay que invertir, hay que tener voluntad de trabajo, hay que tener capacidad empresarial, no todos tenemos las mismas capacidades, somos todos distintos, gracias a Dios, ¿no? somos todos distintos, o gracias a la naturaleza, si no crees en Dios, pero no somos iguales, bueno, te meten lo de la igualdad, la distribución equitativa de las riquezas, ese es el otro precepto económico, no existe la distribución equitativa, la única distribución existe en el mismo mercado, que se va regulando solo, y equitativamente distribuye lo que produce, y que tiene que distribuir fundamentalmente una economía de un país, el trabajo, la calidad del trabajo tenés que distribuir, que la gente tenga buena calidad de trabajo, en todo sentido, es que sus ingresos económicos le den calidad de vida, que puedan educar a sus hijos, que puedan formar una familia, o vivir solo si quieren, no importa, pero que vivan con decencia, que puedan alimentarse bien, vestirse bien, tener momentos de esparcimiento, etcétera, que el lugar de trabajo sea un lugar adecuado, de calidad de trabajo, que con los compañeros de trabajo haya un buen clima, que estén en un buen ámbito laboral, a nivel físico, a nivel psicológico, social, no habla de eso, el socialismo del siglo XXI, y te dice además, no habla nada de eso, te dice que hay minorías, ¿y cuáles son las minorías? Son las mujeres, los travestis, los homosexuales, todo eso son las minorías, los gays, las lesbianas, los movimientos homosexuales, distintas organizaciones sociales, y crean así la semilla conceptual de los derechos colectivos, como si fueran todos de Cutsa, o sea, son todos derechos colectivos, el derecho no es colectivo, el derecho es de las personas, es subjetivo, de la persona física o la persona jurídica, destrozaron nuestros estados de derecho, los hicieron bolsa, los estados de derecho, pero seguimos simulando, que vivimos en democracias representativas, cosa que quedó de manifiesto, también gracias a Dios, con esta épica liberal, radical y honesta, que está llevando adelante el gobierno de Mireille, ¿por qué? porque plantea, claramente, de modo radical, la devolución del estado de derecho, hay que volver al estado de derecho, que dice la constitución argentina, dice él, y están volviendo como pueden, a duras penas, porque no tienen mayorías parlamentarias, y en ese congreso, le están haciendo la guerra, los que son, prevenderos, prevendarios de ese estado, que es muy burocrático, y desde el cual ganan mucha guita, porque tienen salarios, muy altos, en detrimento, de la población, porque esa plata, que te cobran los diputados, los senadores, los ministros, es la plata de todos nosotros, es la plata de lo que producimos, es la plata de lo que trabajamos todos los días, es la plata de los impuestos que pagamos, es la plata de las tarifas públicas, cuando tenemos estados como el nuestro, que tienen monopolios estatales, como para darnos la luz, el agua, el combustible, un desastre, hace tiempo que tendría que haber terminado, pero cómo va a terminar, si los sindicatos comunistas, no te lo dejan, te van a paralizar el país, y a su vez el sistema político uruguayo, se asusta, estás loco vos, cómo te vas a meter contra los sindicatos, y después de que Sanguinetti, estableció el decreto, de los consejos de salario, y después, a los años, muchos años después, Tabaré Vázquez da una ley marco, por ley tenés consejo de salarios, ahora, ahora los sindicatos únicos, los sindicatos únicos del PICNT, que es precisamente el Partido Comunista, co-gobiernan con el gobierno que está de turno, son tres círculos corporativos que nos gobiernan, nos gobiernan los sindicatos, es decir, cada sindicato único por toda actividad económica, como si fuera una especie de rueda bicicleta, con todos los rayos, en el centro del PICNT, tenés un círculo corporativo, el otro es el gobierno, y el otro, las cámaras empresariales, de las empresas más grandes, las más poderosas, que se agarran de ese sistema corporativo, se aplica, a rajatabla, lo que pergenió Mussolini, con la carta del laboro, ¿para qué? para tener blindado el poder corporativo de su estado, eso es lo que está viviendo Uruguay, eso, si me preguntan, ¿y está bien eso? no, no está bien, ¿y que también vas a decir que es inconstitucional? sí, también te voy a decir que es inconstitucional, viola las obligaciones que a texto expreso, la constitución le confiere, le instruye al poder ejecutivo, en materia presupuestal, y de organización del funcionariado público, y de las escalas laborales del funcionariado público, y de las políticas económicas, de ingresos y egresos del país, así como también de las políticas fiscales, en la ley presupuestal, el estado no tiene que negociar con sindicatos, con externalidades de los funcionarios públicos, porque el funcionario público, es una persona muy especial, que cumple una función adherida, es decir, sumergida en la jerarquía de la función del estado, no puede tener una autoridad externa, como un sindicato, y además, cuando vos tenés un sindicato, ¿a qué se dedica el sindicato? ¿Para qué sirve un sindicato? Para reunir trabajadores, ¿para qué? Para que tengan fuerza de negociación con los empleadores, ¿verdad? Para eso está el sindicato. ¿Y está bien? No, no está bien, está muy bien, está muy bien que existan los sindicatos, está excelente que existan, porque el trabajador tiene la posibilidad de reunirse, con otros compañeros, y tener fuerza de negociación, para temas que obedezcan, a intereses en común, entre los trabajadores, los trabajadores entre sí, y entre los trabajadores, y los empleadores, que es con motivo de qué, de mejorar esa relación laboral, entre la empresa empleadora, y los trabajadores. Por ende, es muy apropiado el sistema del sindicato por empresa, circunscripto a esa negociación, en ese ámbito laboral de la empresa y los trabajadores. Pero los sindicatos únicos, por toda rama de actividad económica en lo privado, y sindicatos únicos por rama de función pública, dentro del Estado, negociando con el mismo Estado, el que les paga, el que los emplea, no. Artículos 58 y 59, el funcionario público es un subordinado a la función esencial del Estado. Tiene que cumplir esa función, porque el Estado está obligado, para con todos nosotros, a cumplir cada una de las funciones que la Constitución indica. Al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a todos, a las empresas del Estado, a los entes autónomos, servicios descentralizados, a los gobiernos departamentales. Entonces, bueno, se naturalizó, se naturalizó, lo que hoy le reclama, inclusive la OIT, que es de procedencia de izquierda, un organismo internacional de trabajadores, pero que no llega al escándalo de la irracionalidad de un Estado de Derecho, cuando le reclama Uruguay, que no está cumpliendo con el artículo 4 del Convenio 98, que es precisamente responder a la libre autonomía de las partes, es decir, la libre negociación de las partes, que negocien libremente respondiendo a la pluralidad sindical y no a un régimen como este que es rígido y es corporativo. Nuestro sistema es rígido, es decir, nos gobiernan los sindicatos con el gobierno y con las empresas. ¿Por qué? ¿Quién les da esa representatividad? ¿Quién les dice que son los representantes de todos los trabajadores? ¿Y por qué tienen que negociar dentro del Estado como funcionarios públicos si toda actividad proselitista y ajena a la función está a texto expreso prohibida por la Constitución de la República? Artículo 58-59. ¿En qué deriva esto? En el conflicto que hoy pueden desarrollar de modo muy poderoso dentro del Estado, penetrando todas las actividades del Estado, como lo hace FENAPES y como ahora lo están haciendo todos los sindicatos de los funcionarios públicos llevando a cabo este atentado contra la Constitución juntando firmas ¿para qué? Para prohibir empresas privadas y confiscar los dineros de los uruguayos precisamente desde la Constitución. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando ¿en dónde estamos? Chau. Por CX-30 Radio Nacional preguntamos investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país queremos saber ¿en dónde estamos? www.libertas.uy ¿en dónde estamos? De lunes a viernes a partir de las 10 a.m. Guión y conducción Rubén Mullano Número La - la